Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de la NBA, tenemos varias noticias interesantes, el mercado se está calentando así que vamos a comenzar con la primera noticia, porque el día de hoy han informado que los Cleveland Cavaliers estarían interesados en traer a Ricky Rubio de vuelta bueno, Ricky Rubio inició la temporada anterior con el equipo de Cleveland, ya después de eso lo terminaron intercambiando y bueno, Ricky Rubio la verdad es un excelente jugador, fue uno de los líderes de Cleveland, iniciaron muy fuerte la temporada, al final ya se cayeron pero bueno, Cleveland quieren sí o sí a Ricky Rubio y estarían dispuestos a dejar ir a Connie Sexton con tal de traer de vuelta a Ricky Rubio que sería el mentor de los jóvenes de Cleveland, el mentor de Garland y bueno, también el equipo de los Chicago Bulls va a intentar traspasar a su base Cody White Cody White no es la primera vez que suena para salir de Chicago, de hecho desde la temporada anterior ha estado sonando para salir, no ha salido y pues bueno, el equipo de los Bulls siguen viendo qué onda con Zach Lavin y también estarían dispuestos a mover ya al mismo Cody White para conseguir otro tipo de jugadores para reforzar su banquillo y bueno, informó Jay Fisher de Blazer Report que el equipo de los Boston Celtics y Atlanta Hawks tuvieron conversaciones en la noche del draft para ver qué es lo que buscaba Atlanta para cambiar al mismo John Collins equipo de Boston que tiene en la mira varios candidatos, entre ellos Bradley Bill que parece que se está alejando de John Tamora y de San Antonio, Terrence Ross, entre otros y pues bueno, no es la primera vez que suena John Collins para el equipo de los Celtics mencionó Jay Fisher que hubo conversaciones pero las conversaciones no fueron tan serias pero de todas maneras no se descarta que los Boston Celtics vayan al ataque otra vez por Collins que muchos insiders ya dan por hecho que se estaría alejando de Atlanta y bueno, también Atlanta está sonando muchísimo que quieren a The John Tamora otro jugador que también vamos a hablar de él porque al parecer The John Tamora y Trey Young quieren jugar juntos en la NBA y ese equipo sería el equipo de Atlanta Hawks para esto Atlanta estarían mandando a John Collins claramente y tendrían que mandar varios picks del draft el equipo de San Antonio Spurs ya le dijeron a los equipos de la NBA que si quieren a The John Tamora tienen que meter mínimo 3 primeras rondas es por eso que Boston Celtics también es otro equipo que se apunta a la pelá por The John Tamora el equipo de Boston tiene la 3 excepción de Evan Fournier de 17 millones para intentar absorber el contrato de The John Tamora y pues bueno, tienen las primeras rondas además de que también podrían meter a Aaron A. Smith y a Peyton Pritchard para seducir a San Antonio pues bueno, la pelá por The John T. está muy pero muy buena y bueno, y por lo de Boston pues bueno, tienen la mira a The John Tamora o al mismo John Collins uno de ellos va a llegar, no los dos y pues bueno, vamos a hablar ahora de otra cosa del tema de Kevin Durant porque el tema de Kevin Durant está muy caliente han informado que Kevin Durant no ha hablado con Brooklyn en las últimas semanas también han informado que en Miami Heat sí o sí quieren a Kevin Durant pero el día de ayer el equipo de Portland y el mismo Demian Lillard Demian Lillard subió una foto en donde se ve a él y Kevin Durant con el jersey del equipo de Portland luego el pivot Yusuf Nurkic también lo publicó y bueno, claramente están saliendo los rumores de que si Kevin Durant se va a Blazers que qué podría mandar Blazers la opción es muy real, la verdad nada más tiene que decir Kevin Durant si se queda o se va obviamente equipo de Boston porque también ha estado sonando a los Boston Celtics tendrían la mejor oferta si ofertan a Jalen Brown cosa que no va a pasar por lo cual el equipo de Portland y Miami se vuelven los favoritos para hacerse de KD en caso de que pida el trade la verdad me encantaría ver ese equipo de Portland Demian Lillard, Kevin Durant, Jeremy Grant que también lo adquirieron proveniente de Detroit Yusuf Nurkic, sería un super equipo y bueno pues han informado que Bradley Bill estaría pensando seriamente en renovar con el equipo de Washington Wizards y estaría firmando un contrato multimillonario de 5 años y 248 millones de dólares yo les decía que no a fuerzas Bradley Bill se iba a ir de Washington porque cuando rechazó su player option de 36 millones se decía no ya Bradley Bill se va va a venir a Boston, va a venir a Lakers yo les decía Washington sigue siendo el favorito porque tiene la opción de darle un pastizal enorme al mismo Bradley Bill y bueno hasta ahorita todo indica de que Bradley Bill estaría renovando con el equipo de Washington y yo creo que ya tuvo conversaciones con Washington de qué onda me van a armar un buen equipo tienen cosas interesantes Kyle Kuzma, Porzingis tienen dinero por ahí todavía hay varias estrellas disponibles y bueno Bradley Bill estaría garantizando el sueldo de su vida y pues bueno varios ejecutivos de la NBA dan por hecho de que P.J. Tucker estaría firmando con Filadelfia Filadelfia le ofreció a P.J. Tucker un contrato de 3 años y 30 millones de dólares 10 millones de dólares por año y bueno la verdad es un super dinero para P.J. Tucker no creo que Miami le vaya a pagar no creo que otro equipo le vaya a pagar por lo cual los ejecutivos ya dan por hecho de que P.J. Tucker sería nuevo jugador de equipo de Filadelfia 76ers y pues bueno hay una buena noticia para los Lakers porque su jugador Malik Monk estaría dispuesto a sacrificar su salario y regresar con los Lakers por menos dinero lo de Malik Monk pues fue de lo mejor de Los Ángeles la temporada anterior un jugador que firmaron con mínimo de veterano y terminó siendo mejor que Russell Westbrook y pues bueno se espera que Monk en caso de no regresar con los Lakers consiga un contrato en donde le paguen 10 millones de dólares por año pero si firma con los Lakers sería por menos dinero cosa que estaría dispuesta a sacrificar Monk con tal de quedarse en Los Ángeles y bueno de manera oficial ha informado Adrian Goknarowski que Kyrie Irving ha pedido a Brooklyn buscar un trade y que se iría al equipo de Brooklyn claramente suena a Clippers suena a Miami suena a los Lakers los Lakers serían el equipo favorito para hacerse de Kyrie Irving y pues bueno si se va Kyrie y el equipo de Brooklyn no le traen otra estrella a Kane Duran lo más seguro es que Kevin Duran también se vaya del equipo de Brooklyn Nets y bueno ustedes que opinan y es todo por hoy ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto bueno gracias por ver el video aquí podrás encontrar mi último video recuerda que puedes suscribirte dejar tu like y activar esa campanita de esa forma me ayudas demasiado así que nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!